Estamos en la terminal del aeropuerto de Barajas a pocas horas de que el grupo de venezolanos varados tome su vuelo hacia Caracas. Realmente esto ha sido una lucha extensa, muy fuerte, con muchos sacrificios, pero bueno, vamos a hablar con una de las personas que ya se está preparando para el día de mañana y que nos cuente cómo ha vivido estas últimas horas en visto que tengo entendido que ha habido mucha confusión con respecto a los correos que ha enviado la embajada, a las maneras de pago. Cuéntenos cuál es su situación. Sí, había mucha confusión, demasiada confusión. Ha habido hasta el presente y a algunos no les ha llegado. Mucha confusión hay. Desde que nos participaron, que fue el 17, había mucha confusión. A mí por lo menos me llegó hasta ayer tarde. Y claro, me siento muy contenta, le doy las gracias a los medios, primeramente a los medios de comunicación que nos ayudaron mucho a lograr esto, este objetivo de irnos. Muy agradecido, le doy las gracias y que Dios me los bendiga. Y bueno, me siento muy contenta hoy. Gracias a Dios, ya nos vamos. Pues sí, le cuento que el embajador Mario Izea ha estado llamando personalmente a un grupo de estos venezolanos porque realmente fue una locura el fin de semana. Hay gente que recibió los correos para hacer los pagos, el link. Recuerden que los venezolanos varados que han estado aquí deben pagar 550 euros para poder montarse en ese avión que saldrá el día de mañana de aquí del aeropuerto de Marajas hacia Caracas porque al día siguiente, el 22 de julio, traerá a repatriados europeos, principalmente españoles. Un vuelo que está organizado por el consulado de España en Venezuela. Pero es importante señalar que no se van todos. Hay personas que todavía se quedan varadas aquí. Prácticamente son 400 los varados que permanecerán en España. Voy a hablar con una de las personas a las que no le llegó el correo. A ver, cuéntanos cuál es tu paso. Bueno, el caso y de la gran mayoría que nos quedamos, pues, no logramos embarcarnos en este vuelo. Estamos agradecidos por el gobierno de Venezuela, con la embajada de Venezuela ante Reino de España, por este logro de estos compañeros que ya se van. Oye, pero quedamos nosotros acá. Somos aproximadamente como 400 personas, turistas, varados, algunos sin techo, sin comida, con niños, gente adulta. Y, bueno, queremos seguir en la lucha porque supuestamente van a programar otros vuelos y queremos formar parte de ellos. Bueno, muchísimas gracias. Esta es la realidad que están viviendo muchas de las personas aquí en España. Realmente la situación sigue siendo complicada porque, si bien es cierto, este vuelo se agendó de una forma muy rápida. Son muchas las personas que han quedado afuera con el miedo de saber si esta incertidumbre de tener una fecha de vuelta a Venezuela, esto podría extenderse. Me gustaría comentar además sobre la situación que se está viviendo en este país. Ya Barcelona es la ciudad con mayor número de focos de contagios de COVID-19. Los rebrotes son el dolor de cabeza en estos momentos. En Cataluña ya superó a Lleida, por ejemplo, con el número de brotes y realmente la situación se complica. Ya hay autoridades en otras regiones que están tomando medidas más extremas, como por ejemplo en las Islas Baleares, en vista que en las discotecas, en los restaurantes se está perdiendo un poco el control y ya el uso de la mascarilla será obligatorio. Cabe destacar que aquí también en el aeropuerto de Barajas están pidiendo a las autoridades locales que cada persona que se vaya a montar en un vuelo que pise aquí territorio madrileño deberá traer la prueba PCR. Esto, por supuesto, no se ha confirmado, pero esas son las exigencias. Las autoridades en vista también al gran número de casos que se han registrado son casos importados. Les cuento además que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en estos momentos por cuarto día en Bruselas discutiendo con la Unión Europea cuánto será la gran cifra que recibirá España como fondo de recuperación tras el impacto de la crisis del COVID-19.